La que faltaba mami 100% asido Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y al menos pretendes nunca regresar Pero cuida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé Que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Para los besos y formas de amar Soy humano y no entiendo lo del teatro Tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Porque nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Muy bien que te vas y no piensas hablar Y al menos pretendes nunca regresar Pero cuida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé Que volverás Que llega el momento en que quieres volar Para los besos y formas de amar Soy humano y no entiendo lo del teatro Tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Porque yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Porque yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí ¡Uuopa! La que faltaba mami Para que bailes y goces No lo beses ni lo mires Te lo pide la que faltaba La Galaga